¡Suscríbete al canal! Ya está, no hay más compras en el mercadillo Compra en el consumo ¿Vale? Ah, pelo Perdóname Dos barras de pan Están tostaditas, están buenas, están crujientitas Como a mí me gustan Y además están calientes Las acaban de sacar Vamos Ahora mismo he empezado como a los niños pequeños Cortado un trozo y me lo he empezado a comer Os lo digo de verdad Probablemente espero que haga el vídeo ¿Qué costaba la barra de pan? 0,92 Pan de hamburguesa rústico Este es el de ellos, ¿vale? Pan de hamburguesa rústico 1,65 Había uno que era brioche con mantequilla Que también lo he probado y está muy bueno Pero en este caso no lo he cogido Vale Picos Picos de estos de pan Dos bolsas 89 céntimos cada una Canary se ha cogido de estas del 50% Una empanadilla de pisto 63 céntimos A mí del consumo Me gustan mucho Las ensaymadas Las grandes Porque sí que tienen bastante manteca Y tienen bastante sabor a ensaymada Toda la vida De las de Que tiras y se te va detrás Cuando están hechas del día Al día siguiente Obviamente no pidáis esa frescura Porque no la tienen No están mal Para lo que encuentro aquí en Alicante De lo mejorcito Enseimadas Para mí no están malas También está del consumo bueno Aunque antes estaba mejor Los hojaldres De pollo al curry Antes estaban muy buenos Porque tenían trozos de carne Ahora es más Lo han triturado más Pero está bueno Pero antes estaba mejor ¿Vale? Empanada de pisto están buenas A 63 céntimos Ni tan mal Como van a caer hoy No hay mayor problema En esta bolsa ya Es que estaba en la bolsa pequeña La que no tenía mucho A ver Ensalada del consumo De cuatro estaciones Canaris quiere que la haga Con la salsa china Que esa Tengo que buscarla Porque no me acuerdo Como se la vi Os dejaré el vídeo En la cajita de info Para la salsa Ensalada Colín 72 céntimos Ensalada César De florez Con pollo y queso 3.15 cada una Eran las más baratas Que tenían De estas De abrir y comer Que la necesito Para ahora De hecho Crema de brie Con trufa La he querido probar De esta de president Que ahora a navidad Queremos probar Una cosilla Para por si nos gusta Ponerla en navidad La crema de brie 1.52 Hummus Yo tengo la recepción En el canal La verdad Y lo hago Pero hay veces Que tiro de bote Como en este caso 89 céntimos Cada uno Le echo pimentón Y le echo aceite de oliva Y muy muy bueno Pero tengo la receta En el canal No os preocupéis La de mercado No estaba buena Podían haber puesto Machicha Pero bueno Entiendo Pero he visto Esta en el consumo Que es Serrana Con bacon Y queso A ver Queso fundido Bacon cocido ahumado Paleta curada Y rasa de tomate Puede estar muy muy bueno Tres con algo Tres diecinueve Tres diecinueve Veremos a ver Que tal está Y Dos cosas más Maíz Mazorcas de maíz al vapor Dulces Unos cincuenta y cinco Este se puede poner Diez minutos al horno Tres minutos al micro O diez minutos En la barbacoa Así que es probable Que las haga En la fridora de aire Total ya está cocido Y aquí en carne Os enseño ¿Veis este troncho de aquí? Pues es una cinta De lomo de cerdo Todo lo grande que es Una cinta de lomo de cerdo Ahora os digo el precio Y aquí delante ¿Veis que tiene una cosa Con espinacas? Vale Os digo Son unas hamburguesas Que tiene Consum La parte de carnicería Que están estupendas Son de calabacín con queso Pollo, calabacín y queso Ahora hemos dado oferta A 1,20 Creo que hasta el día 18 Están Las he comprado más de una vez Están buenísimas Ahora está a 1,20 La hamburguesa He cogido cuatro Pero así A un precio normal De 1,75 O 1,50 Yo las he comprado Porque están muy Muy buenas Es que tiene calabacín Es que tiene verduras Dadle una oportunidad No se nota Canaris que no le gusta nada La verdura Que me cuesta mucho Que coma verdura Las probó y le encantó El calabacín Como es muy suave Y se camufla con el queso Y con el pollo No sabe Casi nada Simplemente le da Mucha jugosidad A la hamburguesa También he conseguido Que coma Y que pruebe Las de hamburguesa Las de hamburguesa Claro Carmen Claro que son hamburguesas Las de zanahoria Inclusive Esas no son del Lidl Perdón Las de zanahoria Suelen ser de Lidl O de algún Esto Y también he llegado Que pruebe Las de Las de Espinaca Del Lidl Pero la espinaca Y él Es una asignatura pendiente Y esa me cuesta Más que la coma Pero aún así No le Como no tiene Ese sabor a verdura Consigo que se la coma Y está muy bueno Están muy muy buenas Y se las come a gusto Así que si alguno De vuestros niños O no tan niños O vosotras mismas Las verduras Y vosotras No sois fan Estoy enganchando El velcro con el cerce Dadle una oportunidad A las hamburguesas De verduras Si le dais una oportunidad A las del consumo Os van a gustar mucho Pero mucho Es que he repetido Un montón de veces No es que No es una colaboración Es que están buenas Dadle una oportunidad A ver si os gustan Y si no Dadle una oportunidad Para probarlas Que de verdad Que no se nota la verdura Están muy muy buenas Las hamburguesas de verdura Y yo no Me gusta la verdura Vale Me gusta la zanahoria Me gusta la espinaca Y me gusta La espinaca me gusta en tortilla A él no Pero la espinaca Me gusta en tortilla Mucho Y el calabacín Me gusta en casi todas sus formas Pero Os digo que la hamburguesa No daba casi un duro Por ellas Las de verduras Y me sorprenden Grata Gratamente Y nada Esto es toda mi compra Bueno Para que mentiros Y una tónica Pero la tónica Ya me la había bebido Una latita Una lata de tónica Que me la he bebido Porque el desayuno Me ha sentado fatal Y para calmar un poco El estómago Y nada Esta es toda Toda mi compra Ha sido 34,33 Deciros Eso Las hamburguesas Han costado 1,20 Cada una Y el lomo De cerdo Estaba 7,15 El kilo Y como era Un kilo y cuarto Han sido 9,12 euros Guay Todo guay Todo perfecto Así que nada Esta es mi compra La semana que viene Ya preparando navidad Voy a traeros una compra No se si será online O tendré que ir Y luego pediré online No se como va a ser la cosa Pero Va a haber una compra Va a ser Ya preparando a navidad Y poco a poco Vale Os la iré trayendo Pero Hoy tendré que comprarlo justo Para el fin de Un poquito más que he comprado Para pasar las semanas Y tal Pero estoy previendo Una compra gorda Cara a navidad Y a noche vieja Vale Porque el Roscon Como lo pongan en Lidl Ya os digo que va Que va de Que el Roscon Va a Lidl Vale Porque el año pasado Nos gustó muchísimo Así que si tenéis la oportunidad No es el precio Que va a estar este año Todavía no está ese catálogo Pero si tenéis la oportunidad Y tenéis un Lidl cerca El Roscon Estaba muy muy bueno Muy muy bueno Así que si luego eso Probablemente le dé una oportunidad Pero veremos Veremos a ver qué pasa Y nada Esto es todo Aquí las dos nos despedimos Un besazo muy grande Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Chau 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 Chau